La subalimentación es un problema que incluye por igual a la desnutrición y a la obesidad, ya que ambas se basan en una alimentación deficiente. Sin embargo, la tendencia de aumento en esta última enfermedad sigue creciendo en todas las regiones del mundo y está causando al menos 4 millones de muertes al año, según la FAO. Andrea Mercado, seguimos con esta investigación. ¿Cuántas personas, se calcula, podrían estar sufriendo de sobrepeso? Muy buenas tardes, esta última entrega de la semana. Catalina, televidentes, buenas tardes. La cifra es impresionante, pues ni siquiera sumando las poblaciones de Estados Unidos, China y Brasil, se alcanzaría el total de la población que sufre de sobrepeso en el mundo. Se calcula que son alrededor de 2.370 millones de personas que sufren esta enfermedad y que alrededor del 30 y el 40% de estas personas ya sufren de obesidad. Según cifras oficiales, en Medellín, 29.100 niños menores de 5 años están en riesgo de sufrir sobrepeso. En este momento, 35% de la población infantil presenta malnutrición, sea por déficit o por exceso de peso. Y en la población adulta mayor, el 62% se encuentra en estado de malnutrición. El panorama no mejora para los más grandes, pues en la ciudad 84.800 niños entre 5 y 17 años subren sobrepeso y 35.900 obesidad. De alguna manera, digamos la transición nutricional, los cambios de hábitos de alimentación, el sedentarismo que tenemos en este momento, las bajas prácticas de actividad física, ¿cierto?, de toda esta parte está generando ese riesgo pues en la población. Una de las recomendaciones es tener en cuenta que las porciones y los alimentos que se deben consumir varían con cada etapa de la vida. En los niños las porciones varían, obviamente de acuerdo a sus edades, y en los adultos mayores también, las cantidades por porción son mayores. Y los requerimientos nutricionales son diferentes por la situación fisiológica, los cambios fisiológicos que se presentan. Ser conscientes sobre la cantidad y el tipo de alimentos que debemos consumir puede evitar que se compre comida de más, que terminará en la basura. Y es que esa coexistencia irónica entre altas cifras de sobrepeso con altas cifras de desnutrición es propia de los países en vía de desarrollo. La FAO sostiene que este fenómeno es puntualmente, o que sucede puntualmente en los países con altos modelos de desigualdad. Según la administración, la inseguridad alimentaria en la ciudad ha disminuido de 54% a 47%. Tenemos el programa de atención a familias vulnerables, en el cual atendemos integralmente a las familias con complementación alimentaria. Tenemos el programa de acceso al adulto mayor, que tienen un complemento alimentario de dos vías. Uno que le entregamos a unos adultos mayores en la casa y otros en los cuales esos adultos van a unos centros vías, donde tienen acceso a la alimentación. Aún cuando en Colombia no se sanciona el desperdicio de alimentos, Medellín logró disminuir de 33 a 9% los desperdicios en instituciones escolares. Sigue siendo muy alto, pero seguimos bajando la cantidad. A partir de simplemente sentarnos en unas mesas que nosotros denominamos los comités de alimentación escolar, que son procesos participativos, donde participan todos los actores y donde cada uno propone, en vez de ir a criticar, vamos a proponer, sacamos soluciones efectivas y eso representa este tipo de cosas. Frente al creciente problema de sobrepeso, aseguran que las luchas como la emprendida por disminuir el consumo de bebidas azucaradas tienen respaldo. Tenemos un componente educativo que se llama la calle de la alimentación, incluso en la calle de la alimentación a partir de vivencias y de procesos cognitivos. Nosotros les enseñamos a las personas, les mostramos a las mamás por ejemplo, cuál es la cantidad de azúcar que viene en un juguito de cajita, cuál es la cantidad de azúcar que viene en una bebida azucarada y eso impacta a las personas y dicen, oiga, mi hijo se está comiendo, se está tomando toda esa azúcar. La ONU es contundente, es necesaria la creación de políticas públicas o estrategias para combatir la subalimentación. La subalimentación es la incapacidad de consumir alimentos saludables, bien sea por factores económicos o por los mismos hábitos. Por eso ante la urgencia de combatir el hambre en el mundo ya hay quienes proponen iniciativas para mitigarla, algunas de ellas no muy agradables para muchos. En esta profundización del tema regresamos con Andrea Mercado. Andrea, ¿de qué estrategias estamos hablando? Muy buenas tardes. Una de las estrategias para combatir la malnutrición podría ser la inclusión de nuevas fuentes de alimentos nutrientes. Una de estas podría ser los insectos. Según docentes de entomofagia, el alto contenido de proteína que tienen algunos insectos los convierte en un posible reemplazo de la carne. Los insectos tranquilamente 60-70% es proteína pura, entonces en ellos hay un recurso bien, bien importante. En algunos países de Latinoamérica ya se consumen algunos insectos como parte del menú. Sobre todo comunidades indígenas han consumido insectos, los capturan y los hacen parte de su dieta, de su consumo alimenticio casi rutinario. Aseguran que hay chefs internacionales que exploran los insectos en sus recetas. Pizza afrovisíaca con insectos, el grillo en almíbar de piña, la hormiga culona, el gusano cachón en croqueta. Actualmente en Colombia se adelanta un proyecto para obtener proteína a partir del grillo, mientras que en Asia existen grandes industrias dedicadas a la producción de suplementos alimentarios a partir de los insectos. Aunque se sabe que Colombia desecha alrededor de 9 millones de toneladas de alimentos anualmente, no se sabe la cantidad exacta que corresponde a Medellín. Esto porque se vuelve difícil cuantificar la cantidad de desechos que producen los hogares. Andrea Mercado, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.